Yo quería agradecer y en la enhorabuena a Isabel Yazayuso, presidente de la Comunidad de Madrid, por haber sido capaz de construir en apenas 100 días un hospital de 80.000 metros cuadrados con 1.000 camas, que creo que es una gran noticia no solo para todos los madrileños, sino para todos los españoles, porque ella ha ofrecido este hospital para pandemias, para todos los ciudadanos que en España necesiten, por algún tipo de repunte, algún tipo de complicación, instalaciones hospitalarias. Creo que es siempre una buena noticia que se inaugure un nuevo hospital público en una de las autonomías con mejor sanidad y en uno de los países que podemos presumir de tener a los mejores profesionales sanitarios. Y de ellos me quiero acordar hoy. Ha habido demasiados sanitarios contagiados y fallecidos durante esta pandemia y ya hay más de 70.000 fallecidos por culpa del COVID. Y creo que hoy es un día en el que deberíamos estar aquí todos juntos para reivindicar mejores instalaciones, más medios para los sanitarios y sobre todo para prevenir cualquier tipo de contagio y para que no sigamos teniendo una cifra de fallecidos insoportable. A todos ellos mi homenaje, mi agradecimiento y a todos los familiares de los fallecidos. Les quiero decir que los políticos estamos ya haciendo lo que tenemos que hacer para evitar que haya cualquier tipo de oleada, de repunte y que nunca nadie más tenga que morir por falta de atención o por falta de planificación de los responsables en el gobierno. Señor Casado, ¿cómo interpreta que no haya venido el ministro de Sanidad? No lo sé, habría que preguntarle a él. Muchas gracias. El problema del personal, hablando de los sanitarios, dice que este hospital todavía no cuenta con el suficiente personal para atender a todas las camas que se pretende atender. ¿Qué va a pasar con este personal entonces? Bueno, la presidenta lo ha explicado en rueda de prensa. Muchas gracias. Siempre he apostado por ella y creo que ha demostrado con este hospital que además es una excelente gestora. Pero teme haber nombrado a alguien que pueda acabar y quitar, chicos. Es un orgullo para mí.